Hola chicos, hola chicas Bienvenidos a Android 5x1 Por fin me toca a mi someterme a mi propia Tortura, es un poco raro Es como hacer una maquina De tortura y que te maten en ella Así que bueno, voy a intentar a ver si puedo Zafarme de ella o al final acabo Muriendo como Carlos la semana pasada Que bueno, creo que fueron, ¿cuántos fueron Carlos? 4 acertadas 4 de 10 Con sacar 5 de 10 ya me doy Por vencido, no Por satisfecho, pero voy a intentar superar El récord de Fernando que está en 7 de 10 Aunque, si que es verdad que la semana pasada Carlos, a lo mejor en alguna Me pase un poquillo, pero bueno Tengo un poco de miedo Vamos con la intro y con mucha valentía Comenzamos Bueno pues que Vamos a comenzar, primera pregunta ¿Qué terminal tiene una pantalla Más grande respecto a pulgadas? Samsung Galaxy S6 La versión normal Sony Xperia Z5 O iPhone 6 Plus ¿Por qué me pones iPhones en las preguntas? No lo sé, porque soy apelero ¿El Z5 normal? Sí Ah bueno, pues el iPhone Sí, sí No, no, el iPhone no Como que no Como que no, el S6 tiene 5 con 1 El Z5 tiene 5 con 2 ¿Vale? Y el iPhone Plus El 6 Plus o el 6S Plus Tiene 5 con 5 Verdad, perdón Vale, tú pensabas Estás equivocado con el Z5 Premium Pero es que tiene las mismas pulgadas Que el 6 Plus El A ha aceptado, ¿no? Sí Te la damos por buena Te la damos por buena Aunque es verdad que no debería haber metido el 6 Plus Soy el primero Soy el primero que empieza el juego ganando O sea, acertando una pregunta A lo mejor esto es buena señal Bueno, venga, vamos con la segunda ¿Qué cámara tiene más megapíxeles? Sony Xperia Z5 LG V10 Galaxy S6 Sony Correcto Les encantan los megapíxeles Pero concretamente tiene 23 Madre mía, cómo se lo sabe Venga, va Tercera pregunta ¿Qué nombre recibe Android 4.2? Jelly Bean Qué asqueroso Tío, le estás haciendo unas pulgadas súper fáciles Es que si son así todas, va a cierto a las 10 Madre mía Venga ¿Cuándo se publicó la primera versión de Jelly Bean? 24 de julio de 2013 12 de agosto de 2013 O 11 de septiembre de 2013 La B Incorrecto No me salen las fechas Obviamente eso ni siquiera el máximo experto se las sabe Bueno Ahí está el truco ¿Cuál es la correcta? 24 de julio de 2013 La primera Hemos tirado ahí de Wikipedia Máquina Un poquitín Venga ¿Cuál fue el primer lanzamiento de Android? La primera versión de todas ¿Vale? 23 de septiembre de 2008 18 de octubre de 2007 28 de octubre de 2008 ¿Cuál es la primera? 23 de septiembre de 2008 A ver 23 de septiembre del 2008 18 de octubre de 2007 Y 28 de octubre también del 2008 Es que llevo las fechas Voy a decir la C Incorrecto Es la primera 23 de septiembre de 2008 Yo no soy tan cabrón Yo no les puse fechas a ellos Porque sabía que el tema de las fechas Es muy complicado Y es prácticamente imposible Sabo que seas el máximo crack Y ellos me están poniendo Tú me estás poniendo fechas Como haya segunda ronda Te vas a cagar No vas a aceptar ni una Dale, dale ¿Cuánto llevo? 3 de 5, ¿no? Sí, puede ser Sí, puede ser Llevo 3 de 5 Con que haga una Ya te he igualado Uy, me quedan toda la mitad del juego Bueno, siguiente pregunta ¿Se pueden instalar aplicaciones de terceros en Android? Es que esa es la pregunta que te había comentado antes Sí que se puede Claro que se puede No lo hagáis, chicos Y si lo hacéis Hacedlo para hacer propio Con tu riesgo Os pueden dar caquilla Venga, hay un pequeño añadido Que te digo yo Venga, va Venga, te dejo Venga, un añadido ¿Cómo? Te tienes que ir a los ajustes de desarrollador Que tienes que sacarlo Dándole 10 veces a la compilación Le das a orígenes desconocidos No, mentira No, no hace falta Te vas a seguridad Orígenes desconocidos Lo activas Y desde ahí ya puedes instalar las APKs Que tú quieras Pero eso sí Luego Quitarlo Porque eso Os puede entrar más caquilla Sí, sí que se puede Madre mía Cómo sabe Siguiente pregunta 4 de 6 Sí ¿Se pueden responder mensajes Desde un dispositivo Android Wear Conectado a un iPhone? No Correcto Siguiente pregunta ¿Qué? 5 de 7 Bueno No, te lo digo porque ya te has ganado Ya, ya ¿Qué versión necesita como mínimo Android Wear para funcionar? 4.3, 4.4 o 5.0 4.4 ¿Correcto? ¿Ah, sí? 4.3 Que también es Jelly Bean, ¿no? Sí Vale Seguiente pregunta ¿Cómo se llama el dispositivo de BlackBerry con Android? BlackBerry BlackBerry No me digas ni las preguntas Me da igual 6 de 8 ¿Quedan dos preguntas? Ojo, ojo No, queda una ¿Queda una? Queda una ¿Puedo igualar a Fernando? Sí, puedes igualarle Bueno, ahora veremos ¿En qué sistema operativo está basado Android One? 5.1.1 5.0 O 6.0 Esa pregunta podría tener truco Pero conociéndote y como te conozco no tiene truco Realmente Android One ahora acaba de actualizar a Android Marshmallow en el Becu Aquaris A4.5 Así que está basado en 5.1.1 pero acaba de actualizar a Android Marshmallow hace cosa de 10 días Sin actualizar, Diego Sin actualizar 5.1.1 Pues es correcto, así que has empatado a ¡Sí! Empatado con Fernando del Moral No sé si eso es un acierto o no Porque eres el de Apple 5x1 y yo debería de haber sacado por lo menos 8 Pero bueno, me la has liado con las fechas, que eres un cabrito, que lo sepas Pero te he puesto otras muy fáciles Me he puesto otras muy fáciles Pues nada chicos, 7 de 10 Espero que hayáis respondido por lo menos 7 al igual que yo Aunque como os digo, las fechas a veces son un poco complicadas Recordad que si os ha gustado tenéis que darle un like enorme Comentar en los comentarios a quién os gustaría ver por aquí De momento vamos a cerrar un poco la sección Porque se nos han acabado los componentes a los que pudo acceder de forma física en grupo 5x1 Como os digo, si os ha gustado, pues dejadme un comentario en la caja de comentarios Suscribiros, dadle a like Os veo en el próximo vídeo aquí, en Android 5x1 Porque soy Kik de gafas Él es... Carlos Y prometemos hacerlo El próximo vídeo El próximo vídeo ¡Gracias!